Voy a los vientos, en la autopista, con un cigarro y mis capas de sol Voy a los vientos, a toda prisa, por ver lo que te comenzó Voy a los vientos, en la autopista, con un cigarro y mis capas de sol Voy a los vientos, a toda prisa, por ver lo que te pones hoy Y adelanto los camiones, turismos a montones, ni siquiera me detengo para repostar Voy a los vientos, a toda prisa, por ver lo que te pones hoy Y con la velocidad, me has visto mucho más Y me pongo a sudar Voy a los vientos, en la autopista, porque sé que tú me pones a ti Voy a los vientos, a toda prisa, por ver lo que te pones hoy Voy a los vientos, en la autopista, por ver lo que te pones hoy Voy a los vientos, en la autopista, por ver lo que te pones hoy Y me pones hoy Voy a los vientos, en la autopista, por ver lo que te pones hoy Voy a los vientos, en la autopista, por ver lo que te pones hoy Voy a los vientos, en la autopista, por ver lo que te pones hoy Voy a los vientos, en la autopista, por ver lo que te pones hoy